Muy bien, gracias amables televidentes de Canal 6 Internacional, nos encontramos en el municipio de Cabañas Copán con el alcalde José Salazar, líder, hoy pues dando inicio a lo que es esta importante feria patronal de su municipio. Sí, muchas gracias amigos de Canal 6, un saludo a todo el teleauditorio de este prestigiado canal y muy en especial a los habitantes de mi municipio que estamos en este mes de agosto conmemorando 121 años de haber sido fundado nuestro municipio y estamos haciendo una celebración de aniversario de fundación del municipio en el cual tenemos programadas diferentes actividades muy bonitas. Anoche empezamos con la presentación de las candidatas al reinado del aniversario ahora y mañana vamos a estar aquí con RPC Rodeos, con este espectáculo muy bonito que estamos viviendo eso va a ser ahora, mañana vamos a tener una presentación de autos modificados durante la mañana y durante la tarde siempre Rodeo y el siguiente viernes 12 vamos a tener motocross aquí en el campo el 13 vamos a tener desfile hípico y va a ser la elección de la reina y el 14 vamos a tener cuadrangular de fútbol el 20 va a ser la coronación de la reina y el 21 va a ser una presentación de motocicleta Harley Davidson y el carnaval ya para concluir la feria del 21 la población está saliendo de un tiempo difícil que tuvimos durante la pandemia y ahorita que ya la mayor parte de la población se encuentra vacunada podemos tener la oportunidad de vivir estos espectáculos una sana diversión que puede tener el pueblo y algo muy importante que el pueblo necesita también bueno pues buenas noches Norlin primeramente agradecerle a Dios gracias a usted por la entrevista así es, estamos en Cabañas Copán el alcalde tomó a bien llamarnos a nosotros para que montáramos el evento de Rodeos y gracias a Dios la gente nos ha correspondido hemos tenido unos altibajos pero igual eso en todo evento siempre hay pero esperamos que la gente lo disfrute y se lleve una buena impresión es una serie de actividades, montas, participaciones más que todo compartir con la gente en este rodeo claro que sí, el rodeo que nosotros andamos montando es un rodeo bien variado donde hay presentación de artistas tenemos payasos rodeo mañana vienen unos caballos de alta escuela unos ponis vienen otros artistas más las montas de toro compañeros aquí es Carlitos Paredes propietario de RPC con este contacto yo regreso a estudios principales